El senador Padilla creció en California con una mala calidad de aire y con humos diéseles yendo y viniendo de la escuela. Es por eso que está luchando por autobuses escolares eléctricos para mejorar la salud de nuestras comunidades y generar buenos empleos verdes. Llame y dele las gracias al senador Padilla por su liderazgo con los autobuses escolares eléctricos para ayudar a que nuestros niños respiren un aire limpio a medida que reconstruimos mejor. ¡Gracias!